Así es como iniciamos por parte de los hermanos González, sonido, bancho de tepino. D-D-D-D-J, escándalo. D-D-D-D-D-J, escándalo. Vamos a iniciar con Samuel Azanza, bienvenidos, vamos a bailar. Lo, 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 lo. Míralo y sus bedos me llenan, me invitan a amar. Y se siento sufrando Cualquiera de la madrugada Caritas que solo me hacían Ya no quiero nada Con los amigos de la colonia patinona Con los amigos de Santa Marta De parte de lado Un saludo Vamos a bailar dice No vuelvas conmigo Y se Vaya con sabor para Mamachanga Le damos un cordial saludo esta tarde Mamachanga Vaya para el pedo de la Argentina Donde quiere que se encuentre De parte de su canalita Carla Vaya con sabor para las subordienas Esta tarde vamos a bailar ¿Cómo dicen? Para Pamiria Pequete de Cotitan y Scani De parte de Alejandra Sánchez se los ama mucho Para mi mamá y Sandra Para su lente parte de su hija Chupira Llamamos a Miria González Para los pelones de Tepito Un saludo Ejéguen Génito 4 Valpichú Valpichú va a ser la primera de Talabarteros De parte de su mamá Yo no quiero nada Palabras y gente te pinta Es así Para mí Y nada más ¿Cómo dices? Vaya con sabor para todos los de la 70 Papino, Gassi, Peti, Julio, Palpicuy Para Elillo, para Toby De Marte de Monses desde Santa Marta Para la banda de La Coña Anón, Roberto, Cabo, Luis y Mariana Para Jonathan, para Ámbar de Monses Desde Santa Marta Para el campo de Caribe 66 De Marte de Monses Para Quique de la Penny De Marte de Monses Para el tango estar en el antiplano Para F203 Para Ángel hasta el oriente De Marte de Monses Pancho, Pancho, Pancho Balistic ¿Cómo dices? Bienvenidos No te quiero y es la pura realidad En mis besos se llenan y pitan a más Ese es el sabor de Sonido, Pancho, dice Tres caminos que al frío de la plazada Ya no quiero nada Palabras y falsas Promesas y nada más Pancho, Pancho, Pancho Estamos iniciando por parte de sonido, Pancho, bienvenidos Pancho, Pancho No, 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 no vuelvas conmigo Vaya para Angie Palacios, Adela Guerrero Compasión de parte de Ramsés, esta tarde No, 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 no vuelvas conmigo Hola, hola, solo es tu destino Ese es el sabor del sonido, Pancho, estamos iniciando Para el rockero Para el pano 100% pensino Para el pano 100% pensino Para el pano 100% pensino Para el pub, para el cara, para Ale Para el grupo y el Max Para la banda de la pensina parte de Dianita Pancho, Pancho Para ir desde el Centro de Oriente Con cariño de Marisela que le encanta Malanimar y Rubén La banda de la peli de parte de su amiga Marisela Esta tarde D-D-DJ Escándalo